En Zacatepec recordará usted que con las lluvias se destruyó un puente, un puente que ya estaba mal hecho, que dijo el gobierno que lo iban a de por sí a reparar y también se está socavando, mire, este tramo del camino que lleva de la colonia 20 de noviembre a Tetelpa. Ahí está, simplemente tiene una cinta roja, pero está a un paso del lado del río que si sigue creciendo, pues va a seguir deslavando esa zona. Bueno, pues este viernes pasado se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil. La intención de su integración es conseguir recursos del gobierno del estado para reparar la infraestructura dañada, como esta parte y también como el puente, el puente este que se llevó rumbo allá a la colonia Pozaonda, si no mal recuerdo. Bueno, pues en el ayuntamiento dio a conocer que este viernes sesionaron para dar cumplimiento a los lineamientos del Fondo Estatal de Desastres Naturales del estado de Morelos. Exactamente, es que primero debe existir un consejo. El consejo debe decir que no hay capacidad del ayuntamiento para solicitar recursos del gobierno del estado. Resultaron dañados en Zacatepec y que están sin reparar, el puente de la Tarjea, este es el que le digo, puente de la Tarjea, la carretera Pozaonda y la carretera 20 de noviembre, esa que veíamos al principio. Bueno, pues el director de Obras Públicas, Jorge González, resaltó que sin duda, dijo sin duda ninguna, el objetivo es acceder a recursos estatales para hacer frente a las infraestructuras dañadas. Pues vamos a ver, vamos a ver, porque pues ahí están estas obras lastimadas y que no permiten a la población pues transitar adecuadamente por estos caminos.